... Roberto Lavaña, un hombre de gobierno, logró estabilizar, normalizar e iniciar la recuperación de la economía, dejando atrás la más severa crisis de la historia argentina. Nuestro país necesita continuidad para combinar la estabilidad que logramos con el avance hacia nuevos horizontes de producción y trabajo. Por eso ahora no solo voto a Néstor Kirchner, sino que estaré con él. Kirchner Scioli. Saben cómo hacer un país en serio.